Oye, bien alto, ya nos están llamando, si queremos lo nuestro, tendemos que alzarnos, nos protegeremos, lucharemos, los humanos no nos detendrán. Entre la sombra nos hemos escondido, nos echaron al olvido, la sangre hoy nos fluye más, y el mundo viene a amenazar, tú dime, que no se defenderá. Ahollaremos sin miedo, si se acercan mordemos, ahollaremos sin miedo. Oh, estamos declarando, oh, la era del gran cambio, estamos juntos, es nuestro momento, luchamos por la libertad, no solo carne y nuestro, somos mucho más.